Muchos sensios es malo porque bueno, el mundo del videojuego va para arriba, va esto. Una cosa... A Siri, a Cortana, a Cortatu. Pero habría que ver una conversación entre Siri y Cortana. ¿Había estado curioso? Hace años se hizo y ganaba Cortatu. Es curioso Microsoft. No destaca por ejemplo, fue un fracaso absoluto su Windows 4, su sistema operativo para el sistema de móviles. Pero siempre bien. O sea, algo a veces que lo bueno, lo bien he hecho, lo que pasa con beta, así de todo este tipo de cosas que ocurren. ¿Qué más? Una cosita que va a venir muy bien. ¿Cuántas veces no nos hemos ido por la ciudad buscando con un teléfono, con el Google Maps, un lugar, verdad? Dice, ahora para acá, ahora para acá. Voy a ir más lejos. Eso es. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que Google Maps nos va a permitir utilizar la cámara. Se va a abrir la cámara cuando estemos en la aplicación Google Maps. Entonces, la cámara nos va a ayudar a situarnos hacia la derecha, izquierda, ir de centro, seguir de centro, en fin. Que sea la opción que queramos. Yo creo que eso está muy bien. Porque a veces interpretar las indicaciones de Google Maps no es lo más sencillo. Tampoco las indicaciones de voz son lo más transparentes, el cristalillo. Así que, por ejemplo, el navegador iba a la izquierda y nos mandaba a la derecha. O sea, la marca era una cosa un poco pensaba que era un problema. Nos saltaba de las calles a la descarga y Google tardaba a veces en veces en actualizarse. También, como no, en el mundo de las fake news, de las noticias falsas, Google News, que dice, asegura, sostiene, que va a hacer un gran filtro para que no recibamos noticias falsas, sino titulares y contenido absolutamente verdad. Y, bueno, también se presentó Android P, que es la nueva versión del sistema operativo, la 8.1, si no recuerdo más, en versión beta. Eso significa en el mundo de Google que todos los crisis locos del mundo pueden descargarse el código base, el código fuente donde está hecho el sistema operativo, tocarlo prácticamente y, sobre todo, buscarle errores en el mundo de la balanza alemán de curar. Y lo encontraron, bueno, se incorpora a nuestra mesa, Rocío de la Torre. Rocío, muy buenas. Muy buenas tardes. Eh, Rocío, queríamos pasar un rato contigo, porque, bueno, es la Secretaría del Condado de Niola y también, además, Concejal y Dalmonte, su localidad notar. Y hay varios puntos que se nos ha quedado por conocer. Por ejemplo, lo que aquí denomináis toda la Saca de las Lleguas, que es algo digno de verse. Me gustaría que nos hicieras un recorrido por la historia y por cómo es esta Saca. Pues la Saca de las Lleguas es algo que tiene muchísimos años, se da en las marismas de Doñana, en el Rocío, y viene a ser cada 26 de junio en Almonte, lo que es la entrada de las tropas, que entran por tropas, por grupo. Son caballos salvajes, son caballos salvajes, que se crían en la marisma, y unos días antes del 26 de junio, en el Rocío, pues... Las personas que van a los caballistas, pues van, se meten en la marisma y van haciendo esas tropas, esos grupos de esos caballos salvajes, que lo que hacen es que van desde el Rocío hasta el monte, pues, para después pelarlos, deshelarlos... Es como una antigua especie de panadea. ¿Es la equivalencia con la Rafa Malvesta, por ejemplo, en el norte? Nosotros estamos hermanados con la Rafa. Entonces, es más o menos parecido lo que pasa, que las muestras están criadas como caballos marismeños, en una especie de río de extinción, que además nosotros estamos bastante implicados en que salga adelante, y en ello estamos y lo vamos a conseguir. Y cada 26 de junio, pues, esperamos a todo el mundo que vengan, porque las calles de Almonte se llenan de caballos salvajes y entran por esas calles. Es algo difícil de explicar porque es más fácil sentirlo, ¿no? Sentir desde cómo se vibra desde los viejas a la cabeza esos cascos entrando por todo el pueblo, ¿no? En tropas con esas yeguas, con sus botrillos, y todos reunan. Saben perfectamente que entran en el pueblo y dónde tienen que ir. Y son muchísimas tropas las que entran, acompañadas de los caballistas. Inmediatamente después de ese raje, esas yeguas, ya pasan a la circulación... ¿Son domesticados o se devuelven al campo? ¿Cuál es la idea? Algunas sí, pero otras siguen estando en la marisma. Incluso aunque sirvan para montar y demás, siguen estando después del año criadas en el espacio de mañana. Bueno, ¿cómo se reparte la propiedad de esos caballos? Porque ellos vienen de ser salvajes y están en el campo, hay alguna construcción, alguna licencia, hay una subasta. Bueno, pues sí, ellos son, lo que pasa es que son ganaderos. La verdad es que es una asociación que tenemos en el pueblo bastante importante y de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque ellos son las que, lo que hacen tras años, hacen que esta tarea yegua sea real y se produzca. Porque la verdad es que es un trabajo de todo el año, no solamente de los 16 de junio y de esos dos o tres días que salen a la marisma y se quedan por la noche y van sacando de la marisma poquito a poco todos los caballos al barrio. Es decir, agruparlos por sus vestidas y luego que hagan un camino determinado para entrar en el monte y tampoco hay determinada. Una serie determinada para que aquí se consiga la marisma. Y ahora nos tenemos cerquita y empezamos ya con las demandas que están de camino. Desde aquí les sale un buen camino a todas. Las lloramos con los brazos abiertos el miércoles. Ya estaremos nosotros y adentrará el monte por la tarde, tarde-noche. Y estamos a las puertas de nuestra romería. Y después pasaremos, después de esta semana que viene de nuestra romería, pasaremos el 26 de junio, y empezará también nuestra, que es nuestro patrón, San Pedro, y empezará también nuestra fe en el pueblo, en Andorra. A disfrutarla, Pablo. Bueno, hasta hacer lo que está encontrando ella, que el otro día tuvieron una oportunidad para la gente, y me pregunté, ¿a qué le evocaba la palabra arreo y arradura? ¿A ti te imaginas que evoca? ¿Qué les fue? Sorprende. ¿Fabricación de armas? ¿Por qué? Por la muerte de televisión. Claro, sí, es de televisión y videojuegos. Es decir, nosotros venimos de un mundo en que relacionamos arreo con caballos, arraduras y tal, y la eléctrica incluso, pero es claro que yo vivo en el mundo de videojuegos y tal, es un mundo mental, ya no es el nuestro, y para eso es el señor que está en una forja golpeando, con el caso Martínez Luchunque y la titulante. De alguna forma, Rocío, tu papel como diputada es también que no haya una imagen del Rocío solo como de la gran identidad religiosa, que era bastante chaca. También comentaba antes un santoño, por ejemplo, lo importante era que es uno de los políticos de hueva, quizás menos conocidos o menos encontrados. La verdad es que sí, lo bonito que tiene hueva es que sí, por ejemplo, te vas aquí en 15 minutos, y estás en otro sitio totalmente diferente y en 15 minutos, como puede ser por ejemplo Niebla, y hablamos de sus murales. Te vas a otro sitio y vas a otros 15 minutos, estás en la plaza de Villalba del Arco. Preciosa. También, te vas a otro sitio y te comes unos garbanzos estupendos, en Paterna del Campo. Y así vamos por diferentes pueblos, como Manzanilla, Villacasa y Moguer. Estamos en Sur Romería también. Aquí la verdad es que en Huelva lo importante es eso, ¿no? Yo vengo de Almonte y de Almonte aquí a Rociana que tardo 5 minutos. Y cuando vengo aquí me encanta tomarme un café en su planta tan bonita que tiene, disfrutar de su gente. Tenemos un valor muy importante porque eso sí falta. Falta humanidad en muchos sitios donde los pueblos sí se siguen. En estos pueblos de Huelva sí lo seguimos llevando por bandera. Y nos ponemos a hablar, a dialogar. Son tardes fantásticas. A ver el sol. Y la verdad es que desde aquí a Bonares, de Bonares nos vamos a Hinojo, precioso también. Quiero decir que en Rociana, Bonares, no muchos han incluido en Ciendoniana. Lo bueno de que viene Huelva es que puedes visitar. Si entra más, tienes el sitio, las murallas. Tienes, como he dicho, la gastronomía. Yo espero que no tengan... Para las personas que nos estén escuchando, porque para mí es difícil contar todo lo que yo vivo. Y cada día, pues, estar haciendo tanto de visitar como diputada del territorio del condado, que voy a cada pueblo, voy cada día a unos sitios. Pues, para mí, sería muy importante que de verdad lo viviesen. Y que de verdad viesen las personas. Que no estoy hablando nada anormal. Y que tenemos playas, que tenemos a lo mejor en Mataracaña, cinco kilómetros, cuatro kilómetros y medio construidos, pero que los demás kilómetros, hasta 48 kilómetros de costa, son vírgenes. Bueno, Rocío, hablas mucho de los condados y de la ocupación de localidades. Estamos acostumbrados en un país en el que los pueblos tienen cierta rivalidad mexical. La sensación de que no ocurre aquí. O es que, de alguna manera, sí, pero hay un fin común que es el condado. ¿Hay alguna particularidad respecto? El fin común para el condado es que todas las personas que vengan aquí a visitarnos se vayan con la mayoría de las riquezas que nos entretenen. Que, de verdad, que el Rocío nos ayuda a eso. A hermanarnos. Somos muchas las hermandades. Estamos, no sé en nombre exacto, no quiero decir, pero son más de 120 hermandades. Es verdad que en el principio compartimos muchos momentos de amistad y nos ayudamos mucho. Yo pertenezco a una familia bastante, para mí es muy importante, pero a lo mejor, no sé si lo sabéis, cada siete años va la Virgen al monte, se viste de pastora, y mi abuela era una de las abuelas de montaña. En mi familia se lleva la corona de la Virgen y la corona de la niña. Las abuelas la llevan a pie y hacemos el camino andando. Se hacen esperanza de la Virgen porque las abuelas son las que vivan. ¿Ese trasiego obedece algo en particular, responde a alguna leyenda, y es cada siete años con algo en particular, no? Es cada siete años porque, bueno, espero no equivocarme, pero creo que fue por el tema del terremoto de Lisboa, ¿vale? Y por eso el fin es de llevar a la Virgen al monte. Se dice de pastora, que es mucho menos, y el camino es fantástico. Se hace, después de la salida del rocío, se sienten en el rocío chico, y se hace hacia el monte, es de noche, precioso. Todas las personas que vayan son bienvenidas, todas. Nos ayudamos unos a los otros. Y después se queda en el monte nueve meses, en el año que viene, estáis todos los invitados. O sea, que el próximo ciclo de siete años es al año que viene. En el año que viene, en el 2019. Así que las catedrales que tenemos, que se ponen en todo el pueblo, van a estar por primera vez... Escuchamos... Ya empieza. Ya empieza. El primero de la tarde. Van a estar puestas dos nueve meses. Y es un verdadero espectáculo. También decir que tenemos una salida extraordinaria este 2018, por la coronación de la Virgen. Y es el 8 de septiembre, también, en el rocío. Por si claramente... Bueno, pues, las fechas... La inmediata de los años, el 8 de septiembre, de nuevo. Y ya escuchando los cohetes tradicionales de estas fechas. Bueno, y sirve de montón de cuentas que nosotros traemos aquí a Rosciana, a los chicos de la Universidad de Huelga, pues, de 40, 50 países distintos. Y después del día de convivir con la Universidad de Huelga, además, hacemos una mesa redonda donde ellos hablan de sus experiencias de Huelga. ¿Qué habéis descubierto en Huelga? La luz. La caída. ¿Cómo lo reciben? El trato humano. Vaya. Demuestra que cuando gente, de tantos países distintos, hablan de la luz, caída, trato humano, es que hay una especialidad. Mucho vanidad. De verdad. Y, bueno, pues... También el modelo le estamos viendo. Y una petición. A ver si llegamos, la vez que volvamos, Manuel, podemos ir a la casa del fantamón. Desde luego. Ahora lo separaremos. Hemos ido, no a jugar, pero nos hemos quedado sin... Sin ir a boya. a ver, a ver... Muchísimas gracias por su presente, por... ...deceros y aclarar, las secretos, estas provincias, y su portada en particular. Muchas gracias. Y los entrevistas, también. Muchas gracias. Nos vamos al colegio informativo de las 7 y media, 6 y media, la seguridad que haría. Vamos, iremos recorriendo... no, 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 la educación, todo el mundo, lo que ha sacado la aplicación para que se deje saludos, el mundo, el mundo. Es que ha estado, enganchado, la aplicación buena sería, que se inventamos, pero no sigue. Ahora, hasta el mismo momento de ello. Pero listo, vamos a las noticias, a la vuelta, seguimos recorriendo kilómetros de rato. Gracias. 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 El rango, el rango, el rango. El rango, el rango. 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 El rango.